Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene El cielo nos está esperando Como me envió el Padre, así también yo os envío Juan 20.21 Matutina correspondiente al 30 de abril De los apóstoles está escrito Ellos, saliendo, predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra Con las señales que la seguían Marcos 16.20 Así como Cristo envió a sus discípulos Envía hoy a los miembros de su iglesia El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para Si desean hacer de Dios su fuerza, Él obrará con ellos y no trabajarán en vano Comprendan que la obra en la cual están empeñados es una sobre la cual el Señor ha puesto su sello Dios dijo a Jeremías No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte Luego el Señor extendió su mano y tocó la boca de su siervo diciendo He aquí he puesto mil palabras en tu boca Jeremías 1.7-9 Y nos envía a seguir anunciando las palabras que nos ha dado Sintiendo su toque santo sobre nuestros labios Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia Las inescrutables riquezas de Cristo No hay nada que el Salvador desee tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de los seres humanos Todo el cielo está esperando a los hombres y las mujeres Por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad Facultada por Él para hacer una obra especial Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos Habitará en ella la excelencia de la gracia divina Si manifiesta verdadera fidelidad Si honra al Señor Dios de Israel No habrá poder capaz de resistirle El celo por Dios y su causa indujo a los discípulos a ser testigos del Evangelio con gran poder ¿No debería semejante celo encender en nuestros corazones La determinación de contar la historia del amor dentor del Cristo crucificado? Es el privilegio de cada cristiano No solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene Maranata, el Señor viene Maranata, el Señor viene Maranata, el Señor viene